¡Gracias! Buenos días en Otomí Soy Mario Su amigo, el aventurero El recolector de historias El cazador de saberes Ayer Cazamos un saber lingüístico Y hoy vamos en busca De conocimiento gastronómico Me acompañan Al sur del estado En Guimilpan Una mañana muy tempranito Un pajarillo en mi ventana Se posó Y entre su canto Supo decirme Que en la barranca de la cueva Él creció En un pequeño poblado Muy antiguo ¿Dónde su felicidad en la tradición? Ahí se festeja Hola, buenas tardes Buenas tardes A Chajo es buenos días en Otomí ¿No hablas Otomí? No Oye, anda buscando la granja De don Mario De una granja de conejos Sí, sí, aquí es ¿Aquí es? Sí ¿Puedo pasar? Gracias ¿Tú cómo te llamas? César Mucho gusto, César Yo soy Mario ¿Y dónde estará don Mario? Don Mario, lo buscan Don Mario ¿Parte de dónde? Pues ahí vengo de Querétaro De todos lados Muy bienvenido Bien, aquí estamos a su orden Gracias Aquí estamos en la granja Dos arbolitos Gracias, verdad Mario Para servirles Bienvenidos Gracias Me dijeron que usted Criaba conejos Pues ahí le estamos Yendo la lucha Un poco de criadero De conejitos ¿Me puede hablar un poquito De cómo es criar conejos? Pues es, bueno Yo tengo la vida entera Ya dedicado a esto Nomás que es más exclusivo Aquí en Gumilpan Y aquí andamos Sacamos para la cunicultura De Gumilpan Estamos en un En un proyecto ahorita De hacer una unión Constitutiva Para hacer la unión De cunicultores De Gumilpan Y este Y luego pues aquí Aquí Chamaco Pues es el El brazo fuerte aquí Pues a pesar de sus años Lo me echan en la mano Y lo estamos enseñando Para el futuro Y que muchos niños Vean que Pues hay que dedicarse a algo Aquí están Pues aquí les muestro Las instalaciones Que actualmente tenemos A base de jaulas De sistemas de agua Por biberones ¿Y tú qué haces aquí? César Pues yo les doy de comer Les limpio Y checo que todos Estén vivos ¿Y no te encariñas Con ellos? A veces ¿Y no les pones nombre? No ¿No? ¿Y este grandotote? Pues es el macho Es el cimental Ah ¿Eso es el papá de todos? No Hay varios machos Ah Y hay varias razas ¿No? Es Nueva Zelanda Este Ajá Aquel es mariposa Es el de Ia Azteca Chinchilla Nueva Zelanda Este ¿No? Y California Ah Qué bonita ¿Y qué más haces? César ¿Y si te gustan los conejos? Sí ¿Y si te gustaría dedicarte A la cría de conejos? Sí Sí, sí Se ve bien Yo sí Como que sí le echaría ganas Para poder Entrar con los conejos Ajá ¿Qué es? Y luego cuando Estás aquí ¿No les acaricias? ¿No se siente rico Su pelito? Sí Cuando los checos Los reviso Que estén bien Ah Los revisas así Los tocan A ver Revisa uno Para ver Cómo le hacen A ver 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 Les destapamos Su jaula Ajá ¿No brinca? Sí Le batalla un carro No Ah Y fijo que tiene todos bien Estos ya son más grandes Y estos los checos, ya como se desplazan en el nido, pues ya es lo mejor. ¿Y los tienen separados por tamaño? Por edades. Por edades. Esto ya, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Tú qué les dices? ¿Les dices algo? Tranquilo. Uff, que solo se calme. Que luego le digo al ministro, ¿sabes que el goneo, pero? Cuando se agarre así, que se agarra solo, se agarra así. Aquí ya se acaricia, son solitos, espérate, espérate, espérate. ¿Dónde vas? Ah, ¿tienes tu chiste? Pues si los tienen agarrados aquí, se sienten que se aspicien y mejor así. ¿Tienes tu chiste como los gallos que hay que agarrándose así por abajo, no? Sí, ya sé yo. Y durante el embarazo duran, duran 30 años. Muy buenos días. Ustedes pudieron apreciar pues lo que es el cuidado de la granja, específicamente lo que dicen ellos, el cuidado conejil, de la cría de conejos. Y bueno, pues vamos a restablecer la señal para que se vea perfectamente y volveríamos. En lo que esto sucede, me gustaría, y bueno, que mi compañera Janet me dé la indicación, pues me gustaría comentarles cómo hemos organizado este encuentro. Llevamos, bueno, este es nuestro tercer encuentro, es el tercer encuentro nacional de saberes locales que organiza la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, que quizá ustedes conozcan más como Alas y Raíces y que depende de la Secretaría de Cultura del gobierno federal. Este encuentro cumple este año tres años, se construye a partir del esfuerzo, el entusiasmo y el trabajo de las coordinaciones estatales de cultura infantil. Cada estado tiene un programa de cultura infantil y junto con ellos pues vamos trabajando las fechas, el diseño y mis compañeros a quienes agradezco muchísimo todo su apoyo y su entusiasmo, pues van también ellos ubicando, trabajando con las niñas, con los niños, con las mamás, con los papás, las hermanas, los promotores, promotoras. Y es un trabajo que a lo mejor ahorita nos vemos, ¿no? Muy poquitos ahorita en la pantalla, pero que participa muchísima gente también atrás y un trabajo que por lo menos para este encuentro pues inició en febrero de este año para irlo platicando, construyendo, organizando. Y desde el año pasado también tuvimos la fortuna de que se incorporaran nuestros compañeros de Semilleros Creativos, a quien agradecemos también muchísimo su entusiasmo, su apoyo. Y también nuestros compañeros de, bueno, de vinculación cultural. Y también tenemos este año la participación de Simanía, Puerto Rico como país invitado, y nos van a estar acompañando durante tres sábados, ya estuvieron el sábado pasado, al ratito en la mesa también de diálogo y el siguiente sábado. Entonces, pues, agradecerles a nombre de la coordinación, a nombre del coordinador del maestro Frino, agradecerles a todos pues su apoyo, su entusiasmo y su participación en este encuentro que va creciendo, que sabemos que ha ido convocando a más niñas y niños. Tenemos la fortuna de contar con 120 niñas, niños, y sobre todo este año, pues como ustedes han podido ver, pues mucho más jóvenes, ya los más grandecitos están participando. Y eso nos da, pues nos da mucho gusto porque sabemos que quizá a veces son pocos los espacios visibles para ellas y ellos, y el hecho de que estén interesados en participar en este encuentro, pues a nosotros nos llena de muchísimo gusto. Y bueno, pues por varias cosas, ¿no? Porque vienen, nos enseñan y porque también creemos que son un ejemplo importante para los demás que nos siguen a través de estas redes y entonces pues invitarlos a todos a que nos puedan compartir, a que puedan compartir las transmisiones, a que nos puedan ayudar a hacer la difusión. Y bueno, pues vamos a volver a esta cápsula que estábamos viendo hace un momento, antes de iniciar el taller con Jazmín, que ya anda por acá, es Oquitlán, y que nos va a enseñar algunas cosas de esta lengua maravillosa que es el náhuatl. Pero bueno, vamos a retomar la cápsula que estábamos viendo y les platico, son 80 cápsulas las que ya empezamos a ver, pero bueno, vamos a seguir viendo a lo largo de este encuentro y próximamente en el canal 22 también podremos disfrutarlas. Pero bueno, acá me dan la indicación, apago mi cámara. ¡Has y ajo! ¿Recuerdan? ¡Buenos días en Otomí! Soy Mario, su amigo, el aventurero, el recolector de historias, el cazador de saberes. Ayer, cazamos un saber lingüístico. Y hoy vamos en busca de conocimiento gastronómico. Me acompañan al sur del estado, en Huimilpan. Y hoy vamos en busca de conocimiento gastronómico. Y entre su canto supo decirle que en la barranca de la cueva él creció, en un pequeño poblado muy antiguo, donde su felicidad no es una tradición. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A Shajo es buenos días en Otomí. ¿No hablas Otomí? No. Oye, anda buscando la granja de Don Mario, de una granja de conejos. Sí, sí, aquí es. ¿Aquí es? Sí. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Sí, sí. Mucho gusto, César. Yo soy Mario. ¿Y dónde estará Don Mario? ¡Don Mario, lo buscan! ¿Don Mario? ¿En parte de dónde? Pues ahí vengo de Querétaro, de todos lados. Muy bienvenido. Bien, aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Aquí estamos en la granja de Dos Arbolitos. Gracias a ver. Mario. Para servirles, bienvenidos. Gracias. Me dijeron que usted criaba conejos. Pues ahí le estamos haciendo la lucha, un poco de criadero de conejín. ¿Me puede hablar un poquito de cómo es criar conejos? Pues es, bueno, yo tengo la vida entera ya dedicado a esto. Lo más que es más exclusivo aquí en Gumilpan. Y aquí andamos, sacamos para la cunicultura de Gumilpan. Estamos en un proyecto ahorita de hacer una unión constitutiva para hacer la unión de cunicultores de Gumilpan. Y luego, pues aquí, Chamaco, pues es el brazo fuerte aquí, pues a pesar de sus años, pues me echamos la mano y lo estamos enseñando para el futuro. Y que muchos niños vean que hay que dedicarse a algo. Aquí están, pues aquí les muestro las instalaciones que actualmente tenemos a base de jaulas, de sistemas de agua por biberones. ¿Y tú qué haces aquí, César? Pues yo les doy de comer, les limpio y checo que todos estén vivos. ¿Y no te encariñas con ellos? A veces. ¿Y no les pones nombre? No. ¿No? ¿Y este grandotote? Ese es el macho, es el cimental. Ah, ¿es el papá de todos? No, hay varios machos. Ah, y hay varias razas, ¿no? Es Nueva Zelanda, este. Ajá. Aquí hay dos mariposas. Mariposas. Es el de Ia Azteca, Chinchilla, Nueva Zelanda y California. Ah, qué bonito. ¿Y qué más haces, César? ¿Y si te gustan los conejos? Sí. ¿Y si te gustaría dedicarte a la cría de conejos? Sí. Sí, 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 se ve bien. Yo sí, como que sí le echaría ganas para poder entrar con los conejos. Ajá. Ok. ¿Y no luego cuando estás aquí no les acaricias? No sé, ¿siente rico su pelito? Sí, cuando los checos los reviso, que estén bien. Ah, ¿los revisas así los tocan? Sí. A ver, revisa uno para ver cómo le hacen. Ah, está bien. A ver, los chiquitos, mira. Les destapamos su jaula. Ajá. ¿No brinca? Sí, le batalla un carruño. Y fijo que tienen todos bien. Estos ya son más grandecitos. Y estos los checos ya como se desplazan en el nido, pues ya es lo mejor. ¿Y los tienen separados por tamaño? Por edades. Por edades. Sí, lo van haciendo. Esto ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. ¿Tú cómo les, qué les dices? ¿Les dices algo? Tranquilo. Que solo se cambie. Es que luego le digo al miséselo que el goneo, pero cuando se narra así, que se agarra solo, se agarra así. Aquí ya se acaricia, son solistas. Ya te pérate, te pérate. Pero no que vas. Ah, ¿tienes tu chiste? Pues si los tienen agarrados aquí, se sienten que se aspicien. ¿Tienes tu chiste como los gallos que hay que agarrándose así por abajo, no? Sí, ya estoy yo. Y durante el embarazo duran, duran 30 días. ¿30 días dura? ¿Cómo, cómo, cómo que 30 días quema? Cuando un macho la carga, la hembra se carga por 30 días. ¿A poco también? ¿El embarazo así? ¿El embarazo dura 30 días? ¿30 días? Sí, sí. Es rápida su producción del conejo. Ajá, sí. Más que hay que tener mucho cuidado con ellos y darles tiempo para que se puedan reproducir bien. Porque si no, luego se gastan mucho las conejas. Si las, o sea, las estás, este, o sea, reproduciendo muy, muy, sí, muy seguido. Ajá. Sí, se van acabando. O sea, hay que darles un tiempecito para que, para que se recuperen, como son muchos gazapos los que tienen. Sí. Pues sí, es mucho. Entonces, lo que hace César aquí es muy importante, ¿no? Claro que sí, tiene, pues tiene que estar al pendiente de todo. Ajá. Sí, para la hora del destete, para el, pues sí, todo. Sí. Para esta ya le toca al macho, esta no, esta sí, todo. Claro. Y todo eso ya lo sabes? Sí. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias y que les vaya muy bien y aquí estamos para recibirlos y como dicen en mi tierra, Arribirerchi. Yadama. 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 Municipio religioso y soñador Gobierno de México Como vieron ahí en la cápsula, pues continuará esta cápsula de Querétaro Muchas gracias a nuestros compañeros Y sí, después ustedes las podrán ver a lo largo de este encuentro Y también les comentaba, pues próximamente a partir del mes de diciembre Por el canal 22 en la barra de Liklak, que es la barra infantil del canal 22 Y bueno, pues vamos a entrar ya desde ayer Hicimos algunas pruebas con Jazmín Ya estaba ella muy entusiasmada Ya nos quería enseñar algunas palabras de su lengua materna que es el náhuatl Entonces pues la voy a presentar ya si quiere de una vez prender su cámara Y bueno, pues nos da muchísimo gusto Gracias compañeras de Semilleros por hacer posible este taller Que nos entusiasma mucho porque como les decía Pues Jazmín, y podrán ustedes verla Pues es muy jovencita, tiene 14 años Ella es de Soquitlán, de Puebla Allá nació, allá vive actualmente Y nos contaba hace ratito pues que tiene cinco hermanos Ella es la más pequeña Yo me imagino que parte de sus hermanos también han colaborado Sus papás en que esté ella el día de hoy por acá Muchísimas gracias a la familia también por estar presente A mi compañera Cristina de Semilleros Que ha estado atenta en toda esta transmisión Y bueno, pues mi compañera Janet, que como ustedes saben Ella es la encargada de hacer posible las transmisiones Y bueno, todo lo que sucede aquí dentro del Zoom Y pues fíjense que Jazmín Que va en tercer año de secundaria También se ha dedicado, su lengua materna es el náhuatl Y también se ha dedicado a enseñarlo Ella me decía, no va a ser difícil Porque yo les voy a enseñar palabras sencillas Va a ser como un curso así introductorio Entonces por ahí, compañeros Pues tomen nota, papel, lápiz Y mucha atención para ver cómo se pronuncia, qué dice Y pues yo quisiera también invitarlos A que participen a través del Facebook Estamos transmitiendo simultáneamente A través de varios programas en los estados Y también de varias instituciones como el Inali Que se suma a esta transmisión Y pues Jazmín, no sé si quieras ya comenzar con tu taller Yo voy a estar tomando nota de los mensajes que nos lleguen Y en algún momento pues abriré mi cámara para comentarlo contigo Pero por lo pronto pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí Y pues va a comenzar tu taller Muchísimas gracias, Jazmín Claro, me parece perfecto si comenzamos Y antes agradecerle a ustedes por la oportunidad que me están brindando De poder participar en esta transmisión en vivo Muchas gracias a ti, Jazmín, adelante Bueno, pues antes me presento Mi nombre es Jazmín Vega Sánchez Tengo 14 años Y pues siempre me ha gustado asistir a los talleres del Semillero Creativo Desde que tenía los 7 años Y actualmente que tengo los 14 años Pues me gusta difundir mi lengua náhuatl Que es una de las más bonitas Y más ricas de todo México Y pues me gustaría comenzar Y pues se llama Semillero Creativo Multiciclinario de Soquitlán Siguiente, por favor Pues comenzaremos con nuestro temario Que son las formas de saludar Los pronombres personales Los colores Los números Y agregamos algunas partes del cuerpo Y algunos animales Siguiente Pues comenzamos con una característica Muy importante Al hablar la lengua náhuatl Ya que la lengua náhuatl se compone de dos palabras Y estas forman una sola Tal es el caso del ejemplo de Soquitlán El nombre de mi municipio Que sería Soquitl Que sería Lodo Lodasal Tlán sería Junto Entre Juntando estas dos palabras Soquitlán significaría Entre Lodasal Siguiente Pues comenzaremos con nuestro alfabeto en náhuatl El alfabeto en náhuatl El municipio de Soquitlán Y la región Se usa la letra K Sustitución de la letra G De igual manera En nuestra lengua La U Se pronuncia como B Como B, perdón Como se muestra en los siguientes ejemplos Por ejemplo Tenemos Conex Que pues lo pronunciamos Conex Que sería hijo Siguiente ejemplo sería Nikneki Que pues más detenidamente sería Nikneki Que sería yo quiero Niklacuas Sería comer Y pues esta la pronunciamos como Niklacuas El siguiente ejemplo que tenemos es Okseki Que sería más Sería como decir ok Pero menos Con menos acentación Sería Okseki También tenemos unos ejemplos Ya este Con más palabras Que sería Konex Mavistía Que sería el hijo juega Y aquí tenemos un ejemplo muy claro De que la B se pronuncia como la letra V Donde dice Konex Mavistía La U La pronunciamos como una B Entonces diría Konex Mavistía Y pues su traducción sería Este El hijo juega También tenemos como ejemplo Nenik Nekinichakuas Que también Tenemos muy presente La letra K Que sería Nenik Neki Nitlacuas O este Pues que sería Nenik Neki O pues sería Yo quiero comer Pero tenemos el ejemplo de Nenik Neki Nitlacuicas Que sería Quiero captar Y se utiliza mucho Este La letra K La letra La letra T La letra L Y la letra Z Y se sustituye La U Como Si fuera la V Siempre se pronunciará Como si fuera la V Y de aquí Podemos sacar Muchísimos ejemplos Por ejemplo Podríamos decir Este Nenik Neki Oxeki Nitlacuas O Ya que ya utilizamos El Nenik Neki Oxeki Utilizamos Dos de nuestros ejemplos O podríamos decir Nenik Tlazotla Inokone O Nenik Tlazotla Ngonet Que sería Yo quiero mucho A mi hijo Y existen Muchos ejemplos Muchas variantes Pero estas son las Más importantes Y aquí del lado derecho Observamos Nuestro Alfabeto Que pues son Estas principales letras Las que utilizamos En todo el alfabeto Nahuatl Y pues Son las principales Son las más importantes Y de estas De este alfabeto Se construyen Todas las palabras Que nosotros conocemos Siguiente Por favor Ahora tenemos Las partes del cuerpo Como en español Nosotros conocemos Las partes del cuerpo En náhuatl También Sabemos los nombres De todas las partes Del cuerpo Que por ejemplo La cabeza La cabeza Sería Tzonteco Pues sería Como decirlo Tzonteco Más despacio Brazo Sería Áscoli Mano Sería Mait Pie Sería Ikshit Cabello Sería Tzongali Dedo Sería Mahpizli Uña Sería Istit Diente Sería Tlantli Pierna Sería Metzli Cara Sería Ikshit Nenepizli Sería Lengua También tenemos Lo que nuevamente es Mait Que sería Mano Ikshit Sería Pie Y pues también Como en español Conocemos otras partes Del cuerpo Como son Los ojos La nariz En náhuac También las conocemos Por ejemplo Los ojos Nosotros les decimos Ixtololome Las orejas Les decimos Nakazme Pero eso ya sería El nombre Pero a la hora De conjugar Pues se escucha Muy diferente O su pronunciación Es diferente Pero no cambia mucho Y pues no sé Si hasta aquí Existe Alguna pregunta Algún comentario Hola Jazmín Por el momento No Yo creo que Todo el mundo Está tomando Nota Entonces Si quieres Continuamos Sí Bueno Y bueno Les daré Un repaso Más Este Lento Sobre la pronunciación Ya que pues La pronunciación De las partes Del cuerpo Si son algo Complicadas Pero cuando uno Ya entiende Pues sí Claro Es este Menos complicado Y pues sería Son teco Son teco Ah Con Ah Con Ma 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 Ya Maid, maid, ikshit, ikshit, que serían, son teko sería cabeza, ascoli sería brazo, maid sería mano, ikshit sería pie, sonali sería cabello, maid sería dedo, ikshit sería uña, slantli sería diente, metli sería pierna, ikshit sería cara, nenepili sería lengua, maid sería mano, ikshit sería pie. Y algo que aquí observo es que maid, nosotros referentemente nos referimos a la mano, pero también existe, diríamos, un sinónimo que sería moma, que sería ya más como diciéndole tu mano, pero también se puede utilizar como maid o moma. Siguiente, por favor. Y ahora están las formas de saludar. Algo importante y que tengo que recalcar es que en el náhuatl existe mucho el respeto hacia las personas mayores. Esto quiere decir que nosotros le damos un respeto a la experiencia, a la edad que las personas han tenido y han obtenido a lo largo de toda su vida. Esto quiere decir que nosotros le damos mayor respeto a las personas mayores, las formas de saludar también van dirigidas en una forma más respetuosa. Existe la forma formal y una forma más informal, la forma formal es dirigida para los adultos mayores, que sería el nolstichino. También aquí hacemos mucho uso de la l, la t y la z para obtener la pronunciación, que sería nolstichino. Y aquí tenemos un ejemplo, nolstichino, que sería hola o buenos días, ¿cómo está usted? Tenemos la forma informal, tenemos la forma informal, que sería más dirigida hacia personas de nuestra edad o personas que nos encontramos y pues las conocemos y convivimos más con ellas. Y aquí tenemos un ejemplo, nolstichino, que sería como hola o saludos, que nosotros en español conocemos como hola, qué onda, etc. Y un ejemplo que tenemos es el nolstichino, que nos indica, ya que ya vemos que no utilizamos el nolstichino ni el tonga, porque el tonga también es como, ¿cómo está usted? Y aquí nada más tenemos el nolstichino, que se llama hola, ¿cómo estás? También cabe mencionar que en el náhuatl no existe un saludo como tal para especificar el buenos días, el buenas tardes o buenas noches. Bueno, aquí existe que el nolstichino o el nolstichino se utiliza los tres y pues aquí estamos muy acostumbrados a guiarnos por el transcurso del sol, que pues es prácticamente como si fuera un horario. Si pues el sol está a mitad, es buenas tardes y pues la gente ya sabe interpretarlo a la hora que ellos ya saben qué es. Por ejemplo, nosotros le decimos nolstichino y es de buenos días o nos lo encontramos en la tarde y les decimos nolstichino. Y pues ellos ya saben que es buenas tardes o buenas noches. También existe otro saludo o una forma de despedida que es el okio guatzinche, que podría decirse que su significado es hasta mañana. Y nosotros eso lo decimos más cuando nos despedimos de alguien, le decimos okio guatzinche. Y pues sería esto y podríamos pasar con la siguiente presentación. Ahora tenemos los pronombres personales. Los pronombres personales, al igual que los saludos, se usan dependiendo de la persona. Como en los pronombres tenemos las maneras referenciales, en los saludos también tenemos las maneras referenciales, que como lo dije, son para las personas adultas a las cuales les tenemos gran respeto. Y para los jóvenes utilizamos los pronombres normales, que comúnmente conocemos en español, como los tú, él, ella, ellos. Pero en nahuatl existe la forma referencial. Por ejemplo, tenemos aquí el pronombre yo. En nahuatl nosotros le decimos ne, que sería yo, y sería como pronunciarlo muy despacio, ne, ne. Tú sería te, como si dijéramos que es un te o algo, pero sería te. Ellos sería yehba, yehba. Ustedes sería omehba. Nosotros sería yehba. Y de las formas referenciales nos encontramos con el usted, ustedes, y nosotros. Que ustedes, nosotros lo diríamos omehwanchichi. Y nuestra terminación en nahuatl, repetimos lo que es chichi, para decir omehwanchichi. Nosotros sería te juanchichi. También la terminación es la misma que en omehwanchichi. Y pues nosotros ya diríamos que juanchichi. Es más corto, pero es también con la misma terminación. Tenemos varios ejemplos donde utilizamos los pronombres de yo, que sería ne, ellos, que sería yehba. Ustedes, que sería mehwanchichi. Nosotros, que sería te juanchichi. Y el primer ejemplo que tenemos es ne, ni nehnemi, itechohtli. Que sería voy caminando en el camino. Y pues pronunciamos el yo como ne. Y tenemos el verbo nehnemi. Y ya sería caminar. Pero itechohtli, itechohtli, ese día sería es complemento. Y pues ya juntando todo sería ne, ni nehnemi, itechohtli. Que sería voy caminando en el camino. También tenemos otro ejemplo que sería con el verbo ellos. Que en la hora sería yehba, sería yehba, maustia. Ellos juegan. Y si vemos la B, la U, la pronunciamos como una B. Una B, pero que no se distingue tanto. Entonces sería yehba, maustia. Ellos juegan. Maustia sería el verbo que pues sería juegan. Y yehba sería ellos. Nuestro siguiente ejemplo es omehwanchichi ompaki. Omehwanchichi es el verbo ustedes, bueno, el pronombre ustedes. Y el verbo sería paqui. Que sería ustedes están felices. Tenemos nuestro siguiente ejemplo que es yehwanchichi motapovía. Y también observamos que la U se pronuncia como B al decir motlapovía. Como si dijéramos vía. Y pues ahí le complementamos. Yehwanchichi motapovía. Y sería nosotros estamos platicando. Y existen muchísimos ejemplos. Y la mayoría de las veces, siempre que hablamos en la lengua náhuatl, siempre utilizamos los pronombres. No podemos decir una oración sin darle la acción a la persona. Siempre necesitamos decir ne, o te, o yehfa. Nunca podemos decir nada más, como en español podemos decir corrí. Porque pues ahí ya nosotros podemos darnos cuentas de que nosotros corrimos. Pero en náhuatl es muy importante hacer el uso de los pronombres. Siguiente, por favor. Ahora tenemos los colores. Y si nos damos cuenta del lado derecho, tenemos ya su representación en las barras. Ya están coloreadas. Y del lado izquierdo tenemos el cómo se escriben. Pues yo les ayudaré a decirles cómo se pronuncia. Tenemos el amarillo. El amarillo se pronuncia cóstic. Que más lento sería cóstic. El rojo sería chichiltic. Ya de una forma más rápida sería chichiltic. El verde sería xoxoctic. Que ya más rápido sería xoxoctic. Azul, nosotros le pronunciamos como azulstic. Ya sería como decir azul y agregarle el tic. Entonces sería azulstic. El café, de igual manera. Nada más decimos café y le agregamos el tic. Entonces diría cafentic. Entonces el anaranjado, observamos que es como una mezcla del amarillo y el rojo. Y entonces le decimos chilcóstic. Que ya más rápido diríamos chilcóstic. El negro sería tliliwik o tlilivik. Ya de forma rápida sería tlilivik. El blanco le decimos istak. Que ya de una forma más rápida sería istak. El gris le decimos tlilivik. Pero más rápido le decimos tlilivik. Camohtic sería el morado. Que ya de una forma más rápida sería camohtic. Pues aquí nosotros solo pudimos agregar estos colores. Ya que son colores básicos que en la lengua náhuatl solemos. Esto la mayoría de las veces lo utilizamos para describir los objetos. Y pues la mayoría de los objetos que aquí se encuentran o que nos rodean son de estos colores. Por eso decimos que cuando un árbol tiene hojas verdes decimos. Ah, este nekangobit. Shoshoktik nishiknyo. Que sería ese árbol tiene hojas verdes. Y ahí ya describimos que las hojas son verdes. Que son shoshoktik. También decimos que por ejemplo la sangre. La sangre es chichitik. Que sería la sangre roja. O decimos, por ejemplo, yo que uso cubrebocas. Pues la mayoría de mis cubrebocas son negros. Pues digo, ah, este es tlilivik. Que son negros. Y pues la mayoría de los objetos que nos rodean. Pues son de estos colores. Que son los colores, digamos, primarios. Y pues existen más colores como también en el español. Pero estos serían los principales. Como por ejemplo al llegar aquí. Si quieres platicar con una persona. Pues le puedes decir. Ay, cual si mo, mo, to sol, este, no, nista. Que sería, ah, está bonito tu ropa ya que es blanca. Entre otras muchas oraciones. Entonces, el siguiente, por favor. Ahora tenemos los números. Los números son, este, lo más largo. Algo más complicado por su pronunciación. Y comenzaremos con el número uno. El número uno se pronuncia como se, se. El dos se pronuncia como ome, ome. El tres se pronuncia como e, el nabi, o el cuatro se pronuncia como nabi. Y la u, la u que tenemos ahí, acompañándola ahí, se pronuncia como ve, que sería nabi. El cinco se diría, ma, cuili. La seis se diría, chicoase, chicoase. Ahí ya hacemos con gusto del chico y el ce, que sería chicoase. El siete sería chicome, que sería chic. Y le agregamos el ome, que tuvimos en el dos. El siete, bueno, el ocho sería Chic A, le agregamos el A y diría Chic A. El nueve sería Chic Navi y el diez sería Magtansi. Si nos damos cuenta aquí en los primeros diez números, solo es saberse el Chic y posteriormente agregarle los números del uno al cuatro, que sería algo muy sencillo. Y repasando nuevamente, el uno sería Se, el dos sería Ome, el tres sería Ei, el cuatro sería Navi, el cinco sería Makwili, el seis sería Chikwase, el siete sería Chicome, el ocho sería Chic-Ei, el nueve sería Chic-Nawi y el diez sería Magtansi. Posteriormente nos pasamos hasta el número quince, que sería Kashtoli, con decir Kas y agregarle el Toli, pero de una forma más, con menos acentuación y diría Kashtoli. El veinte sería Sempuali, Sempuali. El treinta sería Sempuali, Iwamakchachli. El cuarenta sería Ompuali. Y si nos damos cuenta ahora a partir del número treinta, el número cincuenta, usaremos el Iwan. El Iwan es como para unir los números. Entonces diría Sempuali, Iwamakchachli. Y sabemos que el Magtansi es diez, entonces Sempuali es veinte. Y si le decimos Sempuali, Iwamakchachli, entonces serían treinta. Y pues un repaso rápido sería Magtansi sería el diez, el quince sería Kashtoli, el veinte sería Sempuali, el treinta sería Sempuali, Iwamakchachli. Cuarenta sería Ompuali, y continuando con el cincuenta sería Ompuali, Iwamakchachli. Y como les mencioné, se va a utilizar el Iwan para unir los números. El sesenta se diría como Iwamakchachli. El setenta sería Ompuali, Iwamakchachli. Ochenta sería Ompuali, noventa Ompuali, Iwamakchachli. Y cien sería Amakulipuali, que serían cien. Y un repaso rápido, desde el cincuenta al cien serían... El cincuenta sería Ompuali, Iwamakchachli. Sesenta sería Yempuali. Setenta sería Yempuali, Iwamakchachli. Ochenta sería Nauppuali. Noventa sería Nauppuali, Iwamakchachli. Cien sería Amakulipuali. Y tenemos un ejemplo donde dice... Y recordemos que C es uno. Entonces diría, me puedes dar un aguacate. Un ejemplo, también otro que podríamos agregar sería... Cuando compramos tortillas, le decimos... Ya sería el uso del C, que sería el uno. Y diríamos, me puedes dar un kilo de tortillas. O si queremos, no sé, cinco kilos, le decimos... Y así consecutivamente. Y los números, como en el español, los hacemos... O los pronunciamos cuando queremos cierta cantidad de algo. Cuando nosotros necesitamos que nos den, como mencioné... Cinco kilos de tortilla, etcétera. No existen muchas formas de utilizar los números. Siguiente, por favor. Y llegamos a los nombres de animales. Aquí presentamos a animales principales... O que mayormente nosotros pronunciamos. Que sería el gato, el borrego o la oveja. El ratón, la serpiente, el pájaro, la totola, el gallo y el venado. Pues el gato, nosotros le decimos misto. Pero nosotros también, la mayoría de las veces le decimos misti. De las dos formas es correcto pronunciarlo. Pero misto lo pronuncian más las personas mayores, como los abuelos. Nos dicen ash, kitamisto, que sería ve el gato. La oveja, nosotros le decimos ichka, que sería ich. Y agregarle el ka, que sería ichka. El ratón, nosotros le decimos kimichi o kimichi. La serpiente, a nosotros le decimos cohuatl. Y como les mencioné, nosotros hacemos mucho uso de la T, la L, la Z, la U. Son letras principales que nosotros mayormente utilizamos en el náhuatl. Y pues pronunciamos como cohuatl. El pájaro, nosotros le decimos tototzi. Que pues sería tototzi. La totola, nosotros le decimos huehuescho o bebecho. De las dos formas es correcto. Pero también como decimos misto, pues también decimos huehuescho. Al gallo, nosotros le decimos kastil. Pero también a la gallina, nosotros le agregamos el lama, que sería kastil lama. Entonces ahí nosotros ya no nos referiríamos a gallo, sino a gallina. Y el venado, nosotros le decimos masat. Como masa y de agregar at. Entonces formaría masat. Le damos cierta acentuación hasta el final las palabras para obtener esa pronunciación correcta. Y pues creo que esto es el final de este taller. Pero antes quisiera dar mi punto de vista, mi opinión acerca de la importancia que nosotros debemos darle, rescatar la lengua náhuatl, las lenguas indígenas, ya que actualmente se están perdiendo. Pero sin antes preguntar si existe alguna duda, algún comentario. Jazmín, pues creo que nos dejaste a todos pensando, reflexionando. Es un montón de información. Te quería algunos de nuestros comentarios que llegaron. Ahorita te los voy a pasar. Pero bueno, uno de los que me llamó mucho la atención, que yo creo que es lo que nos quedamos pensando varios, es ¿cuánto tardaría uno de tus alumnos, que no es su lengua materna, en aprender más o menos tu lengua? ¿Cuánto le echas? Pues máximo los niños aprenden. Niños menores de tres años o máximo hasta más grandecitos, como de once, aprenderían máximo en un mes. Eso sí lleva un proceso desde cómo se pronuncia, qué nivel de acentuación le tienes que dar a las palabras. Y pues claro, es como en todo tipo, cuando estás aprendiendo algo, llevas proceso. Al igual que esto, pues tiene un proceso y máximo, lo que nosotros hemos estado observando, es que los niños, aprender lo básico les lleva un mes, pero aprender más, pues ya les llevaría un poco más de tiempo. ¿Sí? No, pues eres una gran maestra. Yo creo que te van a salir muchos nuevos alumnos. A ver ahora, ¿cómo le vas a hacer? Que te andan buscando para que nos enseñes tu lengua maravillosa. Y mira, llegaron algunos comentarios, bueno, algunas preguntas también, que te voy a leer aquí rápidamente. Bueno, te mandan saludos también desde Colima, nuestra compañera Edith Villanueva, que ha estado siguiendo todo este encuentro. También nos comentan, Amorita Ivón te manda saludos, también J.C. López, que ahorita voy a leer sus preguntas. Bueno, Araceli pregunta si el náhuatl y el mazáhuatl es la misma lengua. No es la misma lengua, ¿verdad, Jazmín? No, no, no. No es la misma lengua, Araceli. No, recalcando que también en el estado de Puebla existen muchas variantes de la lengua náhuatl. Por ejemplo, en el norte existe la lengua náhuatl, pero también ahí lo habla muy distinto a como nosotros lo hablamos. Jazmín, y a pesar de que son variantes lingüísticas, ¿tú sí puedes, o sea, sí se alcanzan a entender? Eh, pues, es este, como complicado entenderles, pero sí se llegan a distinguir algunas palabras. Por ejemplo, nosotros somos vecinos de, vecinos de Coyomeapan, Coyomeapan Puebla. Y ahí, pues, la forma en que ellos hablan es algo distinto a como nosotros hablamos. Ahí ellos hablan de una forma como más corrida, como que le acortan las palabras. Pero, claro, nosotros como, este, hablamos también el náhuatl, pues, sí les llegamos a entender. Sí, es como complicado entenderles, pero sí les llegamos a entender. Muchas gracias, Jazmín. Mira, también nos comenta J.C. López, dice que él es de la Mixteca, que es de Oaxaca, y que ahí también, así como tú comentabas, que su tradición de él era también tener estas palabras, pues, de respeto, ¿no?, hacia los mayores, pero eso se ha ido perdiendo, y pues él lo lamenta. Sí, es lamentable. Y, bueno, pues, yo creo que nos emociona mucho escuchar esto, porque lo que tú nos platicas no es solo cómo traducir palabras, cómo pronunciar palabras, sino también formas de pensar, formas de relacionarse con la gente, formas de comprender el entorno, y, bueno, yo creo que esa es parte de la riqueza que vamos a aprender también cuando nos acercamos a las lenguas de nuestro país. Mira, dice José López también que es hermoso aprender un lenguaje que él aprendió a escribir y hablar el español ya de grande y que se le ha ido olvidando su lengua originaria. Le cuentan su padre que ellos, los mixtecos, provienen del náhuatl y que en su lengua, en el mixteco, él solo se nombra un color, el color en general es teco. Edith Villanueva nos dice que tu presentación, tu exposición ha sido excelente. Te manda muchas felicitaciones, Casmín, desde Colima. Gracias. Y que tu saber, pues, es muy hermoso. José López nos dice que COWAC en mi lengua es CO. A ver, ahorita a ver si nos platica más sobre esto. Casmín, estamos cerrando el taller. Me gustaría preguntarte si quieres hacer un comentario. Digo, ya has platicado de esta importancia, invitado, ¿no?, a las niñas, los niños a sumarse. Sí, claro, me gustaría dar, este, una breve opinión. Este, y es sobre la importancia que debemos de darle en rescatar las lenguas indígenas, ya que, por ejemplo, la lengua náhuatl es una de las más ricas, una de las que cuenta con mayor y gran historia desde la cultura azteca, que era su principal lengua con la cual se comunicaban. Y pues que niños y generaciones de ahora por vergüenza o por pena les da el no querer aprender la lengua náhuatl. Y pues aquí en Toquitlán también se ve mucho eso de que generaciones nuevas ya no hablan del náhuatl y como dice usted, es triste que no quieran aprender porque, o sea, un ejemplo mío, yo aprendí a hablar el náhuatl desde que, pues, empecé a hablar, que serían como desde los dos años. Y pues desde ese entonces a mí me ha gustado siempre tratar de comunicarme con las personas en mi lengua, ya que, pues, eso me hace recordar de dónde soy, de dónde son mis raíces. Y pues, cuando entré al preescolar, pues es ahí donde uno aprende a hablar español porque se comunica con todos españoles. Pero, como decía un comentario de que aprendió a hablar español y a escribir, pero se le va olvidando su lengua materna, pues, este, pues lo que yo trato de hacer es no olvidarlo porque, claro, yo siempre me he enfocado más en lo que es mis estudios y, pues, claro, a mí siempre me ha gustado aprender cosas nuevas, por ejemplo, el inglés, que es uno de los idiomas que he estado aprendiendo. Y, pues, aún así, yo siempre trato de no olvidar el náyac, que en mi casa siempre trato de comunicar con mis familias en mi lengua materna y ya en el exterior, pues, comunicarme con el español o en la escuela, a veces, en las clases, con el inglés. Pero, claro, siempre es recordar la lengua materna y darle la importancia de que debemos de rescatar ya que ahora se ha estado perdiendo en toda la república y existen muy pocas lenguas y muy pocos, muy pocas personas que transmiten. Y un ejemplo es que aquí en Soquitlán existen personas que no buscan ser reconocidas, sino que buscan transmitir el idioma, buscan rescatar y, pues, mediante canciones que ellos han escrito, mediante poemas que ellos han escrito, ellos intentan dar conciencia y intentan que la lengua náhuatl vuelva a ser como antes que la recordemos y ellos principalmente tratan de rescatarla y transmitirla. y un ejemplo claro es el semillero creativo que, pues, una de sus de sus objetivos es rescatar la lengua náhuatl mediante talleres, mediante exposiciones, mediante actividades y, pues, eso sería mi comentario sobre la importancia que tiene y eso sería todo y muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias a ti, Jazmín. No solo nos has dado una clase de náhuatl muy amplia, sino también una clase de promoción cultural y más que eso, pues, una clase también de amor a nuestra cultura, a nuestro país y, y bueno, yo creo que te vamos a seguir viendo en el camino, nos gustaría mucho que nos vayas contando después lo que estás haciendo, si ya estás escribiendo poemas o si ya estás cantando canciones en náhuatl y que podamos tener este, este contacto y, y pues, agradecerte de verdad muchísimo todo esto, este tiempo que le has dedicado a saberes locales y agradecerles a todas mis compañeras también que lo han hecho posible, mis compañeras de Semilleros, pues, felicitarlos también por este trabajo importante que están realizando en Soquitlán y, y bueno, pues, yo estoy segura que con tu entusiasmo ya has contagiado a muchas personas, a muchas niñas, niños, y pues son ustedes una generación que por supuesto van a lograr que el, el náhuatl no decaiga, que siga creciendo, pues, es de las lenguas que más se hablan en nuestro país y también, y también, pues, como decías, contagiar a otros en donde los hablantes ya son muy poquititos, nosotros creemos que las niñas, los niños, los jóvenes son los que pueden hacer esta revitalización de su lengua usándola, ¿no? Entonces, pues, te agradecemos muchísimo y, y pues, un abrazo hasta Soquitlán, querida Cacmín. Sí, claro, y dar gracias porque, pues, nuestra sede se encuentra aquí en la, en la biblioteca municipal de Soquitlán y es una de las principales sedes y, pues, agradecerles también. Muchísimas gracias. Sí, pues, que la sede es un lugar de saberes donde, donde se inicia, donde se inicia todo esto, donde tratamos de promover todo esto y, pues, gracias. Pues, gracias a todos. Hasta allá está Soquitlán y queremos invitar, Tejasmin, invitar a todos los que nos están siguiendo, agradecerles también que han estado atentos a este taller. Se va a quedar en la red, lo pueden compartir y, y bueno, ya con detalle ponerle pausa para que escuchemos otra vez cómo se pronuncian las, las palabras y, pues, vamos a continuar y a cerrar con una, con otra cápsula que nos enviaron nuestros compañeros desde San Luis Potosí, desde el municipio de La Subida y que habla del conocimiento tan importante de las plantas medicinales, no solo en San Luis, sino en todo nuestro país y, por último, también, pues, a la, a las dos, vamos a comenzar la mesa de saberes del arte popular en donde nos van a acompañar compañeros de distintos estados de la república y también de Puerto Rico. Entonces, los esperamos por aquí y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. aquí en La Subida es muy bonito y hay frutas y hay frutas y hay frutas como el mango, la papaya, el chico, la ciruela y hay animales como el conejo, los gatos, el perro y los pájaros. y hay frutas y hay frutas y hay frutas Hola, mi nombre es Marisol Hernández Pérez Vivimos en la Huasteca Potosí, en la ciudad de Valles en el Potosí Y les venimos a presentar las plantas medicinales Hola, mi nombre es Brian Y aquí les vamos a presentar a las personas que nos van a ayudar Aquí le presentamos a Don Genaro Hernández Que es una persona muy reconocida en su vida TENEC Y que nos va a acompañar en este recorrido de las plantas medicinales Les presento a mi mamá Leticia Que nos ha curado con plantas medicinales en la subida Que hay muchas plantas medicinales que se pueden curar Como la gripa, la tos, la calentura y otras cosas Y ahora, pues ya no, por eso se olvida uno Ahorita, por favor, ya Mira Don Genaro, ¿cómo se curaban las personas antes? Ah Pues nada, pues claro Y el niño chiquículo ¿Y qué es un pecho? Te digo, esa planta nunca se va a su crezca de la tierra para allá Porque la que se está creciendo va a ser el camote El tío Miguel nos explicó que el camote de esta planta sirve para las fracturas o la hinchazón. Don Genaro nos explicó que esta planta sirve para la calentura. La hoja de este árbol es para la castritis y se llama chaca. El espanto es por si alguien se cae o tiene un accidente se espantan. ¿Cómo te llamas a este árbol? El espanto es por si alguien se cae o tiene un accidente se espantan. Si alguien se cae o sea impacable. Este árbol es para cualquier herida. Después de una caminata por el monte, mi abuelita nos preparó un agua de mango que está muy rica. Estábamos aquí. Ya, somos con el hogar. Si alguien se acercó con una espantilación de la semana que está disponible para специ definitely. Como se quedó en un lugar donde se queda, lo mejoró. La que está disponible en el hogar y el hogar es para que se quedara con el hogar. Y si nos quedara con el hogar y la otra comanda, Muchas gracias en este recorrido tan bonito y les quiero mandar un saludo a todos los niños de otras comunidades. Gracias por ver el video. Gobierno de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.